Los invito a todos ustedes a que nos acompañen, porque a nombre de Fundacruz, esta es la 16ª versión del evento de difusión de tecnología agrícola Vidas 2019. Es la feria más importante del país para el sector agrícola boliviano. El sector agroproductivo seguirá apostando por la seguridad alimentaria, generación de divisas, movimiento económico, empleo y bienestar para su población. No hay que hablar nada, hay que mirar. Mirar lo que es ese evento, mirar el trabajo que hicimos durante cinco meses sembrando, buscando buena semilla, buscando buena fertilización, bueno manejo, buscar cómo hacer bien las cosas y ahí está el resultado. Cuando nosotros reflexionamos sobre estos 40 años, ¿qué es lo que nosotros sentimos? Principalmente es gratitud. Estamos muy agradecidos con nuestros proveedores y sobre todo muy agradecidos con nuestros clientes, que son todos ustedes, todos los productores que día a día vienen hacia algo en búsqueda de soluciones. Recibo este reconocimiento en nombre de los ingenieros agrónomos, Eber Zurita, Ángel Cordero, que fueron mis grandes asesores en la década de los 70. Al director de la fundación Fundacruz, por tener esta visión de fundar Fundacruz, que es una institución importante donde genera variedad de joyas y también tecnología. Es un orgullo de tener este evento en Bolivia. Y no es un evento de Fundacruz, no. Este evento es de todos los otros agricultores, de todos. No es, aquí no hay mérito de nada. El mérito es de nosotros. La industria que participa, las casas comerciales. Sin ustedes no podríamos hacer nada. Entonces creo que la conciencia del productor en vidas va se ampliando, va se dando cuenta, haciendo las cosas bien. Y con eso vamos asegurar la seguridad alimentaria al país, a Bolivia. Vamos asegurar un plato de comida en la casa de cada uno. Mirar la importancia del agricultor, mirar la importancia de nosotros. Muy interesante, la verdad que muchas cosas nuevas para ver. Se ve el trabajo que han hecho todas las empresas para mejorar desde el año pasado hasta ahora. Y es muy interesante. Cada año va avanzando. Hay nuevas innovaciones en cuanto a maquinaria, implementos agrícolas, nuevas variedades de semillas transgénicas. Y es muy interesante que el agricultor venga y se actualice. Al presidente de semejante acto o semejante evento que promueve, que gestiona para que el sector productivo de Santa Cruz no solamente genere los alimentos para esta región, sino también para que el país pueda disponer de esos alimentos que son sustanciales. Pero además, generar hechos excedentes para la exportación. Felicidades, Ricardo, por esta 16ª versión de la Feria Vidas. Felicidades, Ricardo, por esta 16ª versión de la Feria Vidas. Amigos agricultores, seguimos adelante. Vamos en frente. Bolivia necesita de ustedes. El mundo necesita de ustedes. El mundo necesita de ustedes. La iglesia es un sistema Arkansas State para la Argentina, La iglesia es un sistema de comestudos sucede. Gracias por ver el video.